Hace un tiempo que se fue de su tierra a otro lugar Tenía instintos por seguir, no podía negarse la oportunidad Hace tiempo que se fue de su tierra a otro lugar No había mucho que pensar Cuantas cosas que enfrentar, el idioma no era igual Enfrentó una vida nueva, desarraigo y soledad Hace un tiempo que se fue de su tierra a otro lugar Pero nunca iba a olvidar Hay recuerdos en su mente, Dios sabrá que guardar Porque extraña a sus hermanos su niñez lejos de aquí El pasado no es pisado, ella siempre vuelve a mí A mi madre yo le canto, por vos hoy llegué hasta aquí Hace tiempo que se fue de su tierra a otro lugar Hace tiempo que se fue de su tierra a otro lugar De su tierra a otro lugar Con la suerte en la maleta Con el sur en su mirada Aprendió lejos de aquí Que lo importante es seguir De su ejemplo yo aprendí Hay recuerdos en su mente, Dios sabrá que guarda allí Porque extraña a sus hermanos su niñez lejos de aquí El pasado no es pisado, ella siempre vuelve a mí A mi madre yo le canto, por vos hoy llegué hasta aquí Hay recuerdos en su mente, Dios sabrá que guarda allí Porque extraña a sus hermanos su niñez lejos de aquí El pasado no es pisado, ella siempre vuelve a mí A mi madre yo le canto, por vos hoy llegué hasta aquí Por vos hoy llegué hasta aquí Por vos hoy llegué hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!